La empresa cañadense Laboratorios Nova se expande hacia Brasil. Al momento han abierto oficinas comerciales en Londrina, estado de Paraná, con vistas a comenzar este año a exportar y se planea, en cuatro años, instalar una planta en el país vecino. Apuestan a generar más fuentes de empleo para nuestra ciudad por el aumento de producción que requerirá el nuevo mercado. Mauro Piva, CEO de la empresa, se refirió al respecto y también a los avances en una nueva etapa del desarrollo del antiviral en Laboratorios Nova. Recientemente recibieron la visita del director del Laboratorio Malbrán y definieron los protocolos de verificación de la eficacia en animales y la última etapa será en humanos. Hemos tomado una decisión de expandir un poco las fronteras hacia Brasil, Brasil hoy por hoy es el principal productor mundial de soja, es el principal mercado de fitosanitarios del mundo y bueno, consideramos que es una muy buena oportunidad poder establecer una estructura comercial y a futuro productiva en ese país. Bien, más allá de esta condición de Brasil como productor de soja y todo eso, digamos, además, el hecho de estar instalado ahí tiene una ventaja comparativa con Argentina en estos momentos, ¿cuál sería el motivo? ¿Qué los motivó a abrirse a Brasil? Sí, el primer motivo es la necesidad que tenemos todas las empresas de diversificar un poco nuestro negocio pensando principalmente en la exportación, o sea, hoy Argentina necesita divisas, necesita dólares y consideramos que la mejor opción es poder ofertar nuestros productos al mundo. En este caso, la ventaja de este mercado básicamente es que al estar dentro del Mercosur, los impuestos que se pagan son menores y esto facilita la posibilidad de exportar. En este caso, lo que estamos haciendo, lo que ya hemos hecho en realidad es establecer una oficina comercial en Londrina, es una ciudad que queda a 500 kilómetros aproximadamente de San Pablo, en el estado de Paraná, donde hemos armado una estructura comercial con varios vendedores, con gente en marketing, en desarrollo, etcétera, etcétera, y la intención de acá a cuatro años es poder armar una planta para producir ya algunos productos en ese estado. En realidad, no solo para abastecer ese estado, sino para abastecer a todos los estados productivos de Brasil. Así que estamos muy contentos, realmente es el mercado, como les comentaba antes, más grande del mundo, y bueno, estamos muy entusiasmados. Bien, estamos hablando de un proyecto previo de cuatro años para adelante, me decís. Es muy prematuro preguntar si tenés idea de la magnitud, quizá lo mejor de cuántos empleados tendría esa planta, ¿se puede prever ya? Mirá, en realidad, no es que comercialmente vamos a estar activos a partir del cuarto año. Nosotros vamos a empezar a exportar productos desde Argentina, ya, si Dios quiere, desde este año, y tenemos ya un plan de negocios a 10 años. En el cuarto año pensamos instalar una planta, que va a ser una planta mediana, una planta, entiendo yo, que necesitará aproximadamente entre 30 y 40 personas para lo que es el funcionamiento. Pero bueno, lo importante, me parece lo relevante, es que nosotros ya este año, inmediatamente, nos vamos a tratar de meter en ese mercado. Estamos haciendo registro de productos en todos los estados, así que estamos contentos, y como les comentaba antes, muy entusiasmados. Bueno, en definitiva, a ver si, corregime si no es así, primero estamos pensando más en el aspecto comercial que de producción respecto de Brasil. Exactamente, en los primeros años va a ser un socio comercial Brasil nada más, y a partir del cuarto año pensamos en que se convierta ya en un polo productivo para nosotros. ¿Alguna diversificación de lo que ustedes ya están trabajando, Mauro? En realidad, pensamos entrar tanto con fitosanitarios como con enzimas, o sea, estamos registrando enzimas relacionadas a la industria alimenticia, básicamente producción de quesos y de lactosado de leche, o sea, vamos a diversificar a nuestra empresa como creo yo lo estamos haciendo aquí en Argentina. Está claro. Ya que me mencionás el tema de las enzimas, hace poco fueron noticias ustedes, presentaron en los laboratorios acá de la planta de Cañá y Gómez, el tema de las enzimas relacionadas al tema farmacéutico, al tema médico, y si nos podés actualizar si es que hay novedades de todo ese intento, donde también buscaban laboratorio, ¿cómo ha seguido ese tema, Mauro? Sí, o sea, con respecto al desarrollo de antivirales para COVID, nosotros hemos seguido avanzando, hace muy poco nos ha visitado el director del Instituto Malbrán, realmente fue un orgullo haberlo recibido, al doctor Pascual Fidelio, donde hemos establecido la estrategia de cómo continuar de aquí en adelante. Básicamente lo que hemos definido son protocolos para que estos protocolos se apliquen a la evaluación de este antiviral en animales, o sea, la etapa que hoy por hoy estamos cursando justamente es la verificación de la eficacia de estos antivirales en animales, y la última etapa va a ser en seres humanos. Así que tenemos en este caso, tenemos la alegría de poder comentar esto, porque junto a Malbrán estamos avanzando en esta etapa que, bueno, que no queremos picar de optimistas, pero estamos esperanzados en que va a resultar positivo. Bien, recuerdo cuando fuimos a la conferencia de prensa, ustedes estaban evaluando laboratorios, después supimos, incluso con acompañamiento de las autoridades municipales, la Intendenta Clerici, habían tomado contacto con Pascual Fidelio del Malbrán. Recuerdo, pero no teníamos novedades finitas, ahora es que con el Malbrán han podido avanzar entonces los protocolos y ya en lo que son los procesos investigativos con su diferente etapa, pero luego para desembocar ya en lo que es la investigación sobre humanos, está bien con el antiviral. Exactamente. Hoy Malbrán es un instituto capaz justamente de llevar adelante tanto los ensayos preclínicos, o sea, sobre animales, como los clínicos que son sobre seres humanos. Así que nos hemos alineado perfectamente con Malbrán para poder terminar, o por lo menos en este caso avanzar en el desarrollo de estos antivirales. Bueno, Mauro, volviendo ahora al tema Brasil, no sé si hay algo que se nos escape, porque bueno, es un tema complejo, entendemos. Yo tengo hasta acá una fotografía de la torre donde ya están instaladas las oficinas ahí. Exactamente. Sí, es como les comentaba, es en la ciudad de Londrina, es una ciudad de 600.000 habitantes, una ciudad muy pujante, donde hay muchas empresas de agro, donde desde el punto de vista logístico es muy importante, porque a partir de ese estado, en realidad esa localidad se abastece a los pueblos productivos, a los principales pueblos productivos de Brasil. Así que ya estamos con nuestro equipo, trabajando, preparando, como se dice vulgarmente, calentando máquinas para encarar esta próxima campaña con muchas ganas. Y en relación un poco a lo que estaba contando, Andoquique, o sea, cuál va a ser el derrame positivo que esto va a tener a partir de esta decisión que hemos tomado, yo entiendo de que si llegamos a tener éxito en ese mercado, vamos a poder generar mucho más fuentes de empleo aquí en Cañada de Gómez, porque vamos a tener que sumar más turnos. Creo que esto tiene que ser una noticia positiva para la localidad, porque, por supuesto, hay que hacer un trabajo duro y largo en el tiempo, pero consideramos que es una gran oportunidad y que puede llegar a tener un derrame positivo muy importante. Para que quede claro, esto también va a derramar, me decía, sobre lo que es la planta Cañada de Gómez, más trabajo para cañadenses y zona. Exactamente. Puestos de trabajo. Apostamos a eso, o sea, apostamos a que el volumen de venta que se genere en Brasil, eso poder producirlo, por supuesto, en nuestra planta, y eso conlleva más incorporación de diferentes profesionales y gente de planta que pueda justamente soportar ese crecimiento. Y quizá esto se pueda responder más desde la sensación o desde la primera óptica que puedan tener, ¿qué se siente ahí respecto de lo que insertarse en un lugar como Brasil, donde más allá de la cercanía, más allá del Mercosur, más allá de los lazos, es un país limítrofe y es el socio más importante que tiene Argentina comercialmente, se sienten bien, se sienten que se pueden desarrollar, que hay más obstáculos. ¿Cómo lo ven ahora de visitante? Mirá, en realidad, es verdad, hay más obstáculos de los que hoy por hoy tenemos en Argentina, las barreras de entrada son más altas, la inversión que hay que hacer es importante, pero bueno, consideramos que tenemos un porfolio de productos, tanto biológicos como de resto de fitosanitarios, que está a la altura de la circunstancia y vamos a poder competir codo a codo, básicamente con multinacionales, o sea, hoy no hubo en Argentina, compite con las principales multinacionales y pensamos que podemos hacer exactamente lo mismo en Brasil. Sabemos que le vamos a tener que aplicar mucho trabajo y mucha cabeza, pero bueno, es lo que nos gusta hacer, así que bienvenido. Bien, y por último, ya que hablábamos del Estado de Brasil o el país Brasil, esto de irse afuera, ¿cuánto vínculo han tenido que desarrollar con el Estado Nacional nuestro? ¿Acompáñanos? ¿Cómo es ese tema? ¿La relación con el Estado nuestro? Mirá, en realidad no hemos tenido vínculo con embajadas, o sea, en este caso hemos tomado una decisión y la hemos llevado adelante, no es que no hemos tenido ayuda porque en realidad tampoco la hemos buscado, no es que en este caso no podemos decir nada de nadie, pero ojalá el Estado facilite básicamente el trabajo que hacen las empresas que quieran justamente generar divisas y exportar, y eso hoy más que nunca la Argentina lo necesita con creces, ¿no es cierto? Bien, está claro, está claro. Mauro, no sé si quería agregar algo más que se me esté escapando, porque seguramente es tan complejo el tema que se nos puede escapar algunas preguntas. Sí, no, básicamente quizás una novedad, NOVA en los últimos meses hizo una inversión muy importante en una red de incendios muy moderna, totalmente automatizada, que justamente en los próximos días la vamos a poner en marcha, así que esto es importante, me parece a mí, porque esto habla del cuidado que hace NOVA sobre, primero sobre sus empleados, que son los que trabajan en planta, y después sobre la sociedad, ¿no es cierto? Estamos invirtiendo en medidas de seguridad para poder trabajar más seguros y más tranquilos.